¿Y qué es lo que está haciendo? Ahí lo ubicamos para sentar el árbol, para cuando arranquen me trabajen fetos. ¿Y esto? Es la rebaba del árbol que se hicimos. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿No sería más grande la bolita? ¿No va a embonar? Sí, no va a embonar. ¿Cómo el buzo no? No entró el otro. ¿I No va a embonar? ¿Cómo el buzo no? No estoy seguro. ¿Cómo el buzo no? Son 12 balancines, ¿no? Sí, 12 buses. Y le va poniendo aceite para que lubricen. Ah, le pones en el rodillo. Sí, para que ahí es donde trabaja la leva. En la leva y aquí donde él... ¿Un muñón? Ya no, 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 no. ¿El asiento? No, no. ¡Suscríbete al canal! Árbol de escape Igual aquí le echas aceite Me vas entrando la tapa ahí Y en las tapitas se les pone aceite A ver acá Igual ven Me obligue No, a mí no me había tocado un motor así 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 de doble cabeza ¿No? De una RAM no, no me había tocado Estos ya son más nuevos Y están las Engranes de tiempo variable Engranes de tiempo variable ¿Y eso qué significa? Se adelanta o atrasa el tiempo Depende como la acelere Ah, hijos Qué buena Nosotros nos tocó un EMI No sé si aquí lo traiga Hay unas electroválvulas De cuatro Electroválvulas Igual trabaja tiempo Pero 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 Recuerda como es ocho Igual lleva cinco válvulas En baja Hace que Ocho válvulas no trabajen Para borrar combustible Ajale Así Así de ese pelo viene Está ahí en electroválvulas Acá Los buses son diferentes Los buses son Son un poco Diferentes Ahí donde van Son dos Cuatro Seis Ocho buses Diferentes Y van a la posición De las electroválvulas En baja Esas válvulas Nunca Nunca abren Siempre están cerradas Cuando ya vas en carretera Hay algo ¿Eso es para ahorro de combustible? Sí Para ahorro de combustible Nos tocó verlos así ¿Y cómo se llama ese sistema? No me acuerdo Cómo se llama Pero dice Sí Como si fueran granes Pero ahí lo está ahí Como electroválvulas Y lo Lo está ahí en los buses Pero sí Está chido ese sistema ¿Igual viene en RAM? Sí En una RAM Nos tocó Hay un En patrona De las De patrona De las nuevas Amineta La aventura Que nos Ayentamos ahí De las